7. Hipertensión portal. Se denomina hipertensión portal a la elevación de la presión en la vena porta superior a 10 mmHg. La vena porta recoge sangre de las vísceras abdominales para que atraviese los sinusoides hepáticos y, a través de las venas suprahepáticas, se incorpore a la vena cava inferior para regresar al corazón. 8. Mecanismos y causas. Los dos mecanismos por los que puede aparecer hipertensión portal son el aumento de resistencias por disminución del calibre y el aumento de flujo a través del sistema portal. 9. El mecanismo principal de la mayor parte de los casos de hipertensión portal es la presencia de un obstáculo que aumenta las resistencias a la circulación. 10. Aumento del flujo portal. Es una causa muy rara que se dé hipertensión portal, ya que el hígado puede acomodar sin alteraciones una gran cantidad de volumen. No obstante, si la resistencia del sistema está elevada, el aumento del flujo portal puede contribuir a la hipertensión. 11. Consecuencias. Las consecuencias directas de la hipertensión portal son esplenomegalia, aumento del tamaño del bazo, desarrollo de circulación colateral, que es cuando la sangre busca otras vías para circular, para que nos entendamos, sería como si las carreteras principales estuvieran atascadas y tuviera que buscar carreteras secundarias. 12. Ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, y encefalopatía hepática. 13. Esplenomegalia. Teniendo en cuenta que la vena esplénica es la rama de la porta, el drenaje venoso del bazo está dificultado en presencia de hipertensión portal. La consecuencia inmediata es la acumulación de sangre y, por lo tanto, el aumento de su tamaño. 14. Asimismo, en esta circunstancia, el enlentecimiento de la circulación facilita el secuestro y la destrucción de las células sanguíneas, lo que conduce a una pancitopenia, disminución de todas las células de la sangre, anemia, leucopenia y trombopenia, por hiperesplenismo. 15. Desarrollo de circulación colateral. La obstrucción del drenaje venoso facilita el desarrollo de comunicaciones entre las venas subsidiarias de la porta y la cava. 16. El desarrollo de circulación colateral tiene dos consecuencias patológicas. Por un lado puede producirse una hemorragia digestiva al romperse la pared de las venas o venulas dilatadas. La localización de la zona sangrante puede ser el esófago, varices esofágicas, el estómago, gastropatía congestiva o el recto, hemorroides. La segunda consecuencia es la aparición de un cortocircuito portosistémico-anatómico, de tal forma que los productos absorbidos en el intestino acceden directamente a la circulación general sin ser modificados por el hígado. Si hay circulación colateral a nivel cutáneo, alrededor del ombligo se aprecian dilataciones vasculares, en cabeza de medusa. 16. Ascitis. Se denomina ascitis a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal por encima de la cantidad normal. Los mecanismos por los que la hipertensión portal lleva a la acumulación de líquido son el aumento de la presión hidrostática, la hipoalbuminemia, el aumento de la linfa hepática, retención de sodio y agua por el riñón. 16. Encefalopatía hepática. Es la alteración del sistema nervioso central y el sistema neuromuscular alterando la función neuronal y produciendo edema cerebral generalizado. Parece ser que está relacionado con el aumento de amonio en sangre. 17. El factor predisponente esencial en la encefalopatía hepática es el cortocircuito portosistémico, de tal forma que las sustancias procedentes del intestino no son aclaradas por los hepatócitos, pasando directamente a la circulación general y atravesando la barrera hematoencefálica. 17. Insuficiencia hepatocelular aguda y crónica. Se denomina insuficiencia hepatocelular al trastorno fisiopatológico acompañado de manifestaciones clínicas que aparece cuando fracasa de forma global la función del parénquima hepático. En cuanto a la etiología y síndromes clínicos es muy heterogéneo. Origen. En la mayoría de los casos, hepatitis vírica, hepatitis producida por fármacos y tóxicos, pocas veces por afección autoinmunitaria, sepsis e hipertermia. Clasificación según los datos clínicos. Tenemos fracaso hepático hiperagudo, fracaso hepático agudo, fracaso hepático subagudo y fracaso hepático crónico. Fracaso hepático hiperagudo. Rápida aparición, 7 días de encefalopatía y alta incidencia de edema cerebral. Suele ser reversible. Fracaso hepático agudo, aparición más lenta, 4 semanas de la encefalopatía e hipoproteinemia. Pronóstico negativo si no hay trasplante de hígado. Fracaso hepático subagudo. Aparición lenta, 5-12 semanas de la hepatopatía. Tiene un mal pronóstico. Fracaso hepático crónico. A partir de 12 semanas. Conduce a cirrosis en la mayoría de los casos. Fisiopatología y cuadro clínico. La destrucción masiva de los hepatocitos provoca que entre 3 días o 3 semanas se desarrolle la encefalopatía. Colestasia. Se denomina colestasis o colestasia a la detención del flujo biliar que impide de forma parcial o total la llegada de bilis al duodeno, asociada a la regurgitación de sus componentes a la sangre. Mecanismos y causas. Colestasis intraepática y colestasis extraepática. Colestasis intraepática. Las alteraciones pueden localizarse a dos niveles. En los hepatocitos o en los espacios porta. Esta alteración puede deberse a fármacos fenotiácidas o a una obstrucción autoinmune, como los de la cirrosis biliar, de los conductos biliares en los espacios porta. Colestasis extraepática. El mecanismo es la obstrucción de los conductos biliares situados fuera del hígado, hepático y colédoco. Y las causas pueden ser tumores de la viva biliar o de la ampolla de váter, pancreatitis, cálculos, estenosis biliar. Manifestaciones clínicas. Ictericia, que es cuando se ponen amarillas la piel y las mucosas. Primero las mucosas y luego la piel. Aumento del colesterol total. Heces acólicas, o lo que es lo mismo, heces blanquecinas. Coluria, orina más oscura. Picor, prurito en la piel. Les pica todo. Mala digestión, sobre todo de las grasas. Y mala absorción, son las consecuencias de la ausencia de sales biliares en el intestino. Colangitis. En presencia de colestasis, los conductos biliares tienden a infectarse pudiendo producir infecciones generales. Sepsis.